Y nuevamente con ustedes, Los Patrillos 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 Los Patrillos Y nuevamente con ustedes, Los Patrillos Y nuevamente con ustedes, Los Patrillos Y nuevamente con ustedes, Los Patrillos El Apagón Y nuevamente con ustedes, Los Patrillos 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 Que nada han aprendido Este es un nuevo ritmo Pasó corta dormido Esto se baila así Arrimo chiquicham Moviéndose pa'lá Arrimo chiquicham Media vuelta pa'cá Arrimo chiquicham Media vuelta pa'trá Y así se bailarán ¡Sakure! ¡Rico! ¡Rico! Pregúnanse las niñas Que vamos pa'l ensayo Porque no malas que saben Me dejo yo por lado Pregúnanse las niñas Que vamos pa'l ensayo Porque no malas que saben Me dejo de un por lado No bailen esos ritmos Que nada han aprendido Este es un nuevo ritmo Pasó corta dormido No bailen esos ritmos Que nada han aprendido Este es un nuevo ritmo Pasó corta dormido Esto se baila así Arrimo chiquicham Moviéndose pa'lá Arrimo chiquicham Media vuelta pa'cá Arrimo chiquicham Media vuelta pa'trá Y así se bailarán Y así se bailarán ¿Y dónde está la cumpleañera? Pregúnanse las niñas Que vamos pa'l ensayo Porque no malas que saben Me dejo de un por lado Pregúnanse las niñas Que vamos pa'l ensayo Porque no malas que saben Me dejo de un por lado No bailen esos ritmos Que nada han aprendido Este es un nuevo ritmo Pasó corta dormido Pasó corta dormido Esto se baila así Arrimo chiquicham Moviéndose pa'lá Arrimo chiquicham Media vuelta pa'cá Arrimo chiquicham Media vuelta pa'trá Y así se bailarán Seguimos, seguimos, seguimos gozando Algo más de siempre Con los patrillos Ha inventado la gente La computadora Que en el siglo XX Está de moda En busca de un cariño Por computadora Una mujer bonita Y rendidora Compúntame, compúntame Computadora Búscame una chica Que me adora Ella es una gorda Que solo importa Si encuentras una placa En buena hora Compúntame, compúntame Computadora Búscame una chica Que me adora Ella es una placa Que solo importa Si encuentras una gorda En buena hora ¡Rico! Parece brujería La computadora Que hayan compañía En media hora Una mujer amable Y rendidora Una mujer hermosa Y aguantadora ¡Oye! Comúntame, compúntame Computadora Búscame una chica Que me adora Se llama Se llama Ciela Laura Benita Adora Martita Violeta O Elisa Adora Compúntame Compúntame Computadora Búscame una chica Que me adora Se llama Ciela Laura Benita Adora Martita Violeta O Elisa Adora Y sigue el ritmo Sigue el sabor Para todos los compañeros De la flecha Dos patrillos Inclata 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 Perversa Adora Que me ves También te vas Porque ya no puedo Ofrecerte más Y buenos años No pasé contigo De mi dinero Y de mi juventud Como fingía Como me querías Y yo tan tonto Creyendo en tu amor Nunca pude Pensar que un día podría Abandonarme Sin calza ni razón Pero algún día Pagarás tu pechoría Muy solita Muy solita Quedarás Pero algún día Pagarás tu pechoría Muy solita Muy solita Quedarás Inclata Por inclata Por perder Sin pechoría No te das amor Más nunca Amigo Tan siquiera Inclata Por inclata Por perder Sin pechoría No te das amor Más nunca Ni un amigo Tan siquiera Muy solita Vivirás Perversa Inclata 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 Perversa Ahora que me ves También te vas Porque ya no puedo Ofrecerte más Y cuantos años Enclata Inclata 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 Me importa un carajo, si ya te casaste, me importa un carajo, si ya no me quieres, me importa un carajo, si tienes billete, me importa un carajo, ahora ya puedes hacer lo que quieras, si vives tu vida de mujer soltera, tu crees que los años en vano se dan, el habla de todo, afirma el reban, no ensucies el agua que tu has de beber, me importa un carajo. Me importa un carajo, si ya no me quieres, me importa un carajo, si tienes billete, me importa un carajo, si ya no me quieres, me importa un carajo, si ya te casaste, me importa un carajo. Los patrillos. Me importa un carajo, si ya no me quieres, me importa un carajo, si tienes billete, me importa un carajo, si ya te casaste, me importa un carajo, si ya no me quieres, me importa un carajo, si tienes billete, me importa un carajo. Ahora ya puedes hacer lo que quieras, si vives tu vida de mujer soltera, tú crees que los años en vano se van, él habla de todo, afirma el reblán, no ensucies el agua que tú has de beber. Me importa un carajón, no volveré a ver, si ya no me quieres, me importa un carajón, si ya te casaste, me importa un carajón, si tienes billete, me importa un carajón, si ya te casaste, me importa un carajón. Nuevamente con ustedes, los patrillos, con cariño. 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 Pasa, pasita, pasita, pasa tu parejita, pasa, 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 saca la basa, pasita, 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 pasa tu parejita. ¡Jajay! ¡Guapa! ¡Rica! ¡Dale compadrito! ¡Para todos los cumpleaños de la fecha, los potrillos! ¡Cacendero! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Cacendero! ¡Acelérense muchachos, porque el ritmo ya llegó! ¡Es un ritmo contagioso, lleno de mucho sabor! ¡Cacendero! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Cacendero! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Cacendero!